En su cuenta de Twitter, ella se describe como actriz, directora, guionista, artista de espíritu libre, apasionada por formar nuevos talentos, además de ser madre de Esteban, que es el dueño de su alma y el jebaso más bello. Con esta bienvenida le damos un gran aplauso a nuestra queridísima Laura García Godoy, aquí en Sigue la Noche. Bienvenida, señores, la acting coach más buscada de la República Dominicana. Pero, amigo, usted está bella. Digo, siempre, pero yo tenía un tiempecito como que no nos veíamos. Raro, fuera que tú me dijeras que no. ¿Verdad que sí? Eso es normal, eso es común. No, me he cogido con eso. Ahora, dije que estoy en temporada del indismo. Sí. Porque de repente hice un cálculo y dije, oh, pero cuando Esteban se gradúe de la universidad, tal vez yo me estoy cayendo en pedazos. No, jamás, never in the life. Usted también tiene que ponerse. Claro, tú sabes quién es la chiquibombón en las redes. No. Tú no sabes quién es la chiquibombón. Bueno, la chiquibombón, la chiquibombón pantera. Mira, ella es la del video de Me Siento Muñeca. Me Siento Bella. Soy hermosa. Me Siento Muñeca. Como una actriz cubana que vive en Miami, que sale y siempre se dice, qué linda estoy, qué bella estoy, pero ponte en personaje. Ya, ya estoy en personaje. Soy tan bella, soy tan linda. Laura, qué placer tenerte con nosotros. Qué placer poder compartir contigo. Bueno, ya está servido el vinito, pero mira, tengo que hacerlo desde el principio, porque a veces se me olvida brindarlo desde el principio. Un merlot. ¿Tú eres amante del vino? Tú sabes que era muy amante del whisky. Ajá. Y junto con un regalo que la vida me trajo hace cinco años, tuve que cambiar al vino. Ah, pues muy bien. Así que tengo que, por la diabetes, así que. Brindamos, verdad, verdad. Y tú has sido vocera de diferentes campañas. En diferentes, por ti, por tus proyectos y los míos. Y por nosotras, que son, y por todas tus cinco o seis películas que oí, que ve. Sí, no, 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 eso viene, eso viene en la bajadita. Así que ya tú sabes, te necesito disponible para mí. No todos los boyes aguantan, ¿eh? No, no hay presupuesto. Dicen las malas lenguas, en especial una que oí por ahí, que dicen que no la pueden pagar. Ah. Mejor no digo nombre. Laura, Laura, hablando de cine, tú has trabajado en varias películas como actriz. Y en otras, has hecho, pues, justamente de coach de actuación para los actores y para las actrices. Y en tu academia también, muchas de las figuras que vemos de los actores y actrices que vemos en la gran pantalla, pues, también han pasado por tus manos. Sí, cogen tres trimestres y ya creen que son actores. Sí. Ahorita te veré a ti ahí. ¿Tú qué prefieres? ¿A ti qué te gusta más? ¿Estar delante de las cámaras o estar detrás? Ay, esa es una pregunta que es un puñal. Mejor apuñálame. Estar delante de la cámara es apasionante. Tienes la oportunidad de crear tu personaje, de trabajar únicamente con tu instrumento, con la historia, con tus compañeros, con qué dicen ellos de mí, cómo me relaciono, y hacer todo lo que es la parte apasionante de interpretar, de verdad, hacer catarsis y romper. Pero cuando ya te toca coachar, es el doble de responsabilidad. Los nervios son mayores porque no es tu instrumento. Exacto. Tú literalmente trataste de que esa persona o esas personas entendieran la historia, pero de repente tú no sabes con qué le van a coger los nervios, cómo va a salir, qué tipo de concentración tienen. No llevan una escuela, sino que te tienen a ti casi de enana atrás. Ajá, de guía. Para mí particularmente es una responsabilidad doble, tanto dirigir como cuando estoy coachando a un solo actor dentro. Es más difícil un solo actor dentro de toda una trama que cuando te tocan todos, porque tú los puedes nivelar y lograr que todos estén en un mismo nivel de interpretación, no uno sobreactuado y otro bien orgánico, porque no se entrenó contigo. Pero es un trabajo de muchos retos, mucha responsabilidad. A la hora de que hablan de un proyecto, quedó mal o bien es culpa del coach o del director. El actor se guayó, pero eso fue algo que pasó en dirección. Nadie piensa en la edición, nadie piensa en un montón de cosas que a veces arruinan un proyecto. También, que también puede arruinar. ¿Tú alguna vez has soltado en banda a alguien que tú dices, ay, no, 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 que no puede, que no coge, no coge ni nada? Mis alumnos, que no me dejan mentir y opinarán, dicen que yo tengo la boca conectada con cualquier famoso lugar. Yo hago hasta lo imposible, porque yo entiendo que si muchas veces te toca trabajar con grandes actores de escuela, de técnica, otras veces te toca trabajar con personas que eligieron los productores y que eligieron los directores, pero tienen una gran sensibilidad. Figuras más comerciales. Más comerciales, pero tienen una disposición a aprender, a lo que tú quieres. Pero hay otros que simplemente, como dice Jutta Hagen, decía, cuando uno llegaba a sus clases, los que quieran ser estrellas, ahí tienen la puerta, pueden salir, los que quieran ser artistas, es acoger lucha. Entonces, tú te puedes topetar con cualquiera de estos tres individuos y cada vez que dicen, ay, no, que la gente de televisión, que la gente de... No, son talentosísimos. Yo respeto mucho más al director que pone a una figura de televisión. Claro, yo también quiero que se me llene una sala. Yo quiero que tal vez descubrir esa parte tuya que ni siquiera tú te has propuesto y te dicen, bueno, una película lo voy a hacer porque yo soy figura de televisión. ¿Cuál es tu responsabilidad? Buscar quién te respalde. ¿Te lo dé la producción o no te lo dé la producción? Tú sí te tienes que entrenar. Tú hiciste un desnudo en cine. Sí. Tú hiciste un desnudo en un país donde primero la gente no está acostumbrada. El primero. El primer desnudo en pantalla gigante, donde la gente no está acostumbrada, donde la mentalidad suele ser, para no generalizar, donde las mentalidades suelen ser un poco también cerradas. Y tú te atreviste a hacerlo. ¿Tuvo consecuencias hacerlo? Bueno. ¿Negativas? No, para nada. Al día de hoy yo sigo súper orgullosa del reto que tomé porque cuando me llaman como coach para la película, para Pinbullys, querían castear a esa actriz fuera como muchos otros de los actores porque aquí no había una que se lanzara. Y yo dije en el momento como, pero ¿cómo que no hay ninguna que se lance? O sea, no es, ay no, yo me quiero encuera en el cine. No. Es simplemente, ese personaje lo justifica. Estamos trabajando de un PIMP que viene a la República Dominicana para llevar chicas a los Estados Unidos y se prostituyen por un tiempo hasta que ya le entregan su pasaporte y ella es libre. Y cada quien se iba. Entonces, sus clientes son todos. O sea, hay hombres, hay viejos, hay jóvenes, pero también hay mujeres. Y entre estos cinco sospechosos de un crimen, faltaba esa mujer que tiene ese PIMP, que es una actriz muy famosa en Estados Unidos, pero que lleva una doble vida, una doble moral. Y faltaba, exactamente. Y cuando el guión te justifica los... Los hechos. Los hechos, lo que está pasando. Las situaciones. Pero en este caso, cuando se menciona... Que no son cosas a la por lo moño, muy dominicano. No, es que yo quiero un cuero a uno porque eso es lo que vende, porque tú lo ves mucho, incluso hasta en el teatro. Pero se justificaba hasta su muerte, que era en un hotel. Se justificaba donde este muchacho llega a buscar venganza 15 años después, a donde aquella actriz que 15 años atrás, joven, tenía esa doble vida, ya no la tiene. Y ni siquiera se acuerda de esta muchacha, porque son tantas. Se la llevaban de a 5 y de a 6. Y ella la elige. Pero el problema es que ella es que la introduce en las drogas. O sea, lo importante de Julia, en ese caso, es que dañó a Isabel. O sea, ella es una muchacha que llegó, normal, sí creyó en el PIMP, sí creyó en la prostitución por el objetivo de salvar a su hijo y su familia, que estaban enfermas. Pero nunca pensó que tendría que caer en otras cosas que le iban a hacer el oficio más fácil. Y ahí entra Julia. Entonces, tú dices, la gente le hace mucho morbo a lo del desnudo. No sabe nada. En la película tú ves cuerpos, pero no ves una escena. ¿Y dónde es que está? Quiero verse lo que... No, no, no. Porque hay una cosa que es desnuda y otra cosa que es pornografía. Son cosas completamente diferentes. Pero en ese momento, y como en la situación, ni siquiera había empezado la ley de cine. Porque con el Rey de Najayo fuimos la 001 de la ley de cine. Y esta película llega, y yo no sabía ni que estaba embarazada. O sea, no solo la película cambió, le dio un giro a mi carrera, sino que de una forma u otra le estaba dando un giro a mi vida. A tu vida completamente. Y me acuerdo que nos pasó a Chiquinquedad y a mí que hicimos la película sin saber las dos que estábamos embarazadas. Se llevan una semana los niños. ¡Wow! ¡Qué bien! Y resulta que muchas veces, ahora tú ves que hacen una película hoy, en tres meses ya está editada, lista. En aquel momento... Se tomaba mucho más tiempo. No, ahora hay que decirlo. La ley de cine ha tenido muchas cosas buenas, positivas y que le dan ventaja. A la industria del cine en el país. Pero también tiene sus cosas negativas. Y yo creo que se están haciendo como muchas películas a vapor. O sea, como huyendo, huyendo todo. Yo creo que todo tiene su tiempo. Y cada industria, cada empresa, todos vamos cayendo en cuenta de los pros y las cosas buenas que estamos aportando, pero también de las cosas que estamos repitiendo con un poco más de dinero y de presupuesto y de lo que creemos que está bien o está mal. Por ejemplo, y ahí me estoy incluso, tal vez, torturando yo un poco. No puede ser que en un verano se estrenen cinco películas con un 70% del elenco idéntico. Repetido. Con tanto talento que hay en este país. Te lo digo ya como maestra. O sea, estando yo en esas películas, o sea, yo misma me estoy traicionando con lo que digo. Siempre buscándole la vuelta que si engordo 13 libras para una, que me corto el pelo para otra, me tiño de rojo. Buscando algo que... Y algo que justifique al personaje, pero el público va a ver en menos de tres meses a los mismos actores, por más que hagamos, somos los mismos actores. Sí. Y debe haber también una regulación de eso. Con eso te lo digo de nuevo. O sea, es como que me estoy perjudicando yo, pero es algo que tiene que ser así para que funcione. Pero más todavía cuando tú eres coach, cuando eres maestra, cuando de verdad te llega ese talento a la escuela, al conservatorio, con sueños. Con sueños, y me voy a la parte romántica de nuestra carrera. Llegan con sueños y tú ves que se van de extra, y al final no salen ni en los créditos. Y con esto se lo digo incluso a todos los productores. La gente llega con el sueño que tenemos todos, como el que se va y tiene el sueño americano. Asimismo, hemos ido paso a paso. Y además, esta generación se está entrenando. ¿A partir de qué edad tú recibes ya las personas en tu escuela? Pues, hasta ahora son adultos todos porque van de noche, pero tenemos, ya hace un tiempo anuncié que este iba a ser como mi año sabático del cine. Y llegan a veces los guiones y tú dices, no, pero entonces tengo que abandonar la escuela. Y me encuentro con mi buena amiga Alina Abreu, que cada una en nuestras áreas nos identificamos muy bien y creo que tenemos el mismo nivel de profesionalidad y de lo que queremos conseguir con nuestros estudiantes. Y dijimos, ¿por qué no fusionamos nuestros conservatorios y podemos convalidarle las materias a estos muchachos? Porque pasaba que querían entrenarse para irse. ¿Por qué hay que irse? Si tenemos una industria, hay un grupo que sí que se puede ir, pero hay otro grupo que no, que se tiene que quedar. Y yo creo que la industria se lo merece, el público se lo merece. Entonces, no somos los mismos siempre. Van a llegar los personajes para nuestra edad, nuestro tiempo, nuestra evolución. ¿Por qué no abrirle las puertas a esas nuevas generaciones? Para ti, el mejor film hecho en República Dominicana hasta la fecha. No porque tú hayas estado, no porque tú hayas cocheado. Sinceramente, para ti. Ella quiere que yo caiga en un gancho. No, el que más te ha gustado es porque tú tienes derecho a admirar y tener un favorito. En general. El que tú dices, bueno, ha sido el mejor hasta ahora. Pero yo, ¿por qué yo termino llegando a estos programas? Y ponerte entre la espada y la pared. A crucificarme. Conchale, Pamela. Yo disfruto, no, conchale, nada, porque si yo viniera a anunciar algo, yo lo entiendo, pero yo vine a hacer coro contigo. ¿Puedo hacer coro? Dime, dime, ¿cuál es tu favorita? Bueno, hay algunas que me han gustado, los actores. Hay otras que me han gustado mucho, los guiones. Yo no te puedo decir que tengo una favorita, igual que un libro, igual que una película extranjera, que una obra de teatro. Tú puedes decir, yo amo y me identifico tanto con el tranvía llamado Deseo, pero todo sobre mi madre, de Almodóvar, salía arrastrando al tranvía llamado Deseo. Y tú dices, mi sueño es ser Blanche o ser Estela. Pero decir una nuestra es imposible porque estamos trabajando con compañeros que todos estamos conociendo una industria. Ok, bueno, pues está bien, espérate, porque tú me mareas, tú no me quieres decir cuál es tu favorito, tú tienes una favorita. Y si tú me dejas, nos dan las dos de la mañana y yo te mareo. El actor o la actriz para ti más completa ahora mismo, República Dominicana. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que haber uno? O sea, en Hollywood, vete a Europa. Bueno, pero uno que tú dices, Mierkina, de verdad, para mí. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? Fran es mi pana, Fran es mi amigo. Es un actorazo. ¿Mi actriz o mi actor favorito de aquí? No, 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 internacional. Yo te lo voy a hacer la pregunta al revés. ¿Mía de allá? Bueno, tú sabes ahora mismo quién me tiene a mí obsesionada, de verdad, porque estoy viendo una novela que es con ella, una narco novela, narco serie, porque es más bien como una serie que una… No me hagas perderte el respeto, por favor. Pero a mí me fascina, de verdad, Kate del Castillo. Ok. ¿Hace cuánto? Y mira, me fui latina, me fui latina, me fui latina. La narco serie, ese género yo no me lo conocía. Sí, eso existe. Sí, eso existe. Desde que empezaron los narcos. Todo lo que son de narcotráfico, que si el cartel, que si los sapos, que si el señor de los cielos, el patrón, la reina… Ay, yo no veo nada de eso. A mí, pues, me va a ver cosas buenas. Laura, entonces… A mí me encanta, o sea, cada quien tiene, por ejemplo, yo quisiera… Fran, ya que lo mencionaste, Fran es un gran actor que le tiene mucho respeto a la carrera. O sea, también tenemos que entender que cada vez que viene la gente y dice, no, pero ustedes se están robando, ustedes están haciendo un guiso, acaparando todas las películas, ustedes son los únicos que hay aquí. No, esto es un trabajo. Hasta el otro día era el trabajo que además teníamos que… Ajá. Ajá. Como dicen los dominicanos, como es el tema de hoy de… De los confianzús. De los confianzús dominicanos, como el dominicano que viene y te besa con saliva. Ajá. Es lo mismo. Entonces, pero por ejemplo, hay gente que critica a los comediantes en televisión. Yo quisiera tener la… ahora que tuve la oportunidad de hacer lío en dólares, la chispa que puede tener Fausto. Hay otro que se llama Philip también que… Ajá. Sí, sí, sí. Como dicen los franceses, es como si, como sabe, pero yo veo que se la busca. Y es de los más graciosos. ¿Tú sabes cuál es? Sí, él, yo he escuchado de él. Pero para mí yo me lo encuentro un género tan difícil. Sí. La gente piensa que el drama, la acción es complicado. La comedia es terrible y más si te toca… Sacarle la risa a una gente que está en truño. Orgánicamente. Exacto. Sin forzar, sin forzar un chiste, sin ser y sin repetirse. Entonces, yo puedo ser criticada, pero yo apoyo que estén nuestros compañeros de televisión, nuestros compañeros de teatro, que también en un momento fueron afuereados porque son sobreactuados para el cine, ¿quién ha dicho? Un actor es un actor. Exacto. Y sabe adecuarse. Laura, yo creo que tendríamos que compartir como 10 noches más porque esto es muy apasionado. Ahora yo quiero venir, tenés un segmento. Ven para acá cuando tú quieras, pero quiero brindar contigo porque, bueno, eres una apasionada de lo que haces, de tu profesión y la verdad es que la gente así, pues, es obligatorio que llegue muy, muy lejos porque tu pasión es tu motor. Pero dilo tú, ¿cuándo tú arrancas? ¿Ya? ¿Pronto? ¿Pronto? No, no, no puedo decir, tengo que mantener a la gente en suspenso. Señora, vamos a darle un aplauso a Laura García Godoy, brindamos hoy con este merlot que está sabroso. Me tengo que ir a la pausa ya para disfrutármelo. Manuel González Cueza distribuye vinos Barefoot aquí en la República Dominicana con toda, toda su deliciosa variedad. Nosotros continuamos con más. Este segmento llegó a ti gracias a Claro, la red donde todo es posible.